¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy quiero enseñarte una canción para que bailes y cantes conmigo porque tenemos un amiguito que nos quiere enseñar a todos juntos. ¡Ah! ¡Acá está! Es un amiguito al que le encanta volar y tiene muchas, muchas plumas y le encanta cantar todo el día, sobre todo a la mañana y nos despierta en la ventana. ¿Sabes qué es? Es un pajarito y el pajarito nos quiere enseñar su canción. Para eso tenés que pararte en el lugar y seguirme todos los pasos que yo voy a hacer. ¿Sí? Te voy a enseñar. La canción dice así. Pajaritos en mi ventana Pajaritos a la mañana Cantan en mi almohada Cantan en mi almohada Tiqui, 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 tapa en mi cabeza Tiqui, 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 tapa en mis pies Tiqui, 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 tapa en mi panza Cantan en mi almohada ¿Aprendiste? ¿Te animás ahora a cantar y bailar pero con la música? Nos preparamos a bailar Nos preparamos a bailar ¡Atención! Pajaritos en mi ventana Pajaritos a la mañana Cantan en mi almohada Cantan en mi almohada Tiqui, 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 tapa en mi cabeza Tiqui, 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 tapa en mis pies Tiqui, 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 tapa en mi panza Cantan en mi almohada Cantan en mi almohada ¡Bien! Ahora, una vez más con los pajaritos Pajaritos en mi ventana Pajaritos a la mañana Cantan en mi almohada Cantan en mi almohada Tiqui, tiqui, tapa en mi cabeza Tiqui, tiqui, tapa en mis pies Tiqui, 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 tapa en mi panza Cantan en mi almohada Cantan en mi almohada ¡Excelente, los pajaritos! Salió excelente esa canción Nosotros nos vemos de nuevo en la próxima clase ¡Chau, chau!